Bienvenidos queridos Muggles a este nuevo capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal Hablo bajito para que Filch no nos pille Que si os acordáis teníamos que ir por aquí por el castillo de noche para llevar a Norberto a la torre Sin que él nos viera, porque claro, de noche está prohibido ir por el colegio Así que tenemos que ir por todo el pasillo de noche, por todo el colegio Sin que nos pille ni Filch ni la señora Norris Así que hay que tener mucho cuidadito Vamos a ver, al ojo Mora y nos vamos por aquí Uh, Filch, Filch, que no nos vea, que no nos vea Bueno, hay que ver que llevamos la capa, pero no nos va a ver Bien Que no nos vea Ahora que está lejos Bien, mientras andemos y demás se supone que no nos ve, con lo cual Podemos subir por los sitios, recoger grajeas Y demás, pero tener mucho cuidado a la hora de abrir puertas y hacer hechizos porque nos puede ver Y si nos ve, pues imaginaos la gracia Vale, ahora va a estar ahí en la puerta ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? ¿Alguien ha pasado a mi lado? No, pero ahora sí Bien, sigamos el camino Podéis arriesgaros e investigar porque seguro que hay alguna que otra cosa, ¿de acuerdo? Pero yo voy a ir un poco más deprisa para que no se nos haga muy lento el camino Porque es bastante, es un poco larguito Entonces no voy a buscar secretos porque cada vez que hago así, se ve Me pilló ¿Veis? Tenéis que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? No, no me cogerás Me has cogido una vez Y como se suele decir, una y no más santo tomás Al menos eso espero, para que no se nos haga largo A ver, tened cuidado Tenéis que intentar también pasar un poco lejos de él, ¿vale? ¿Veis? Dejad que pase por lo menos un poco Que se aleje Y... Joder Soy torpe Estrependo ¿Cómo subes, pues? Subiendo Vamos a volver por aquí Que se puede subir de nuevo por aquí Y vamos a saltar entre Las... Estas... A ver, entonces Así Tened cuidado Y subid por aquí Y a ver, ¿qué más encontramos? Vale Flipendo por aquí La puerta de abajo Ahora lo mismo Con mucho cuidado De que no nos pille Bajamos Y... Y corre Ahora no se nos ve Filch vendrá Que no nos vea Que no nos vea Bien, aquí se ha ido Otro flipendo Y la otra puerta de arriba Bien Como siempre Tened mucho cuidado Que Filch nos pille Porque si nos pilla Ya veis que Tenemos que volver a empezar Desde el último Lugar donde guardamos Y este puzzle, por ejemplo Pues es un poco la... No es muy largo Pero sí que tiene un poquito de... Es un poquito pesado Y la última puerta Que es por donde tenemos que Ir ahora Vale Bajamos por aquí De aquí Aquí Y vamos a aprovechar Y salimos corriendo Vale, ahora aquí Otra vez arriba Bueno Bueno Sí que se nos está haciendo Largo este Bien, vamos a ver Ahora soltamos aquí Y un bonito lumos Que nos descubrirá algo La manera de subir Bien, pues otra vez hacia abajo Cuidado Cuidado Que está ahí Bajamos Bajamos Damos la vuelta aquí Y... Vamos subiendo Se cierra esa Y Filtz se va Así que tener cuidado Que aparecerá En la siguiente sala Ah, bien Hay otra Para seguir subiendo Bueno Bien Usaré que salir Otra vez al... Rellano este Ir subiendo Plataformas Anda, que como tuviéramos Que ir al colegio Y hacer todo esto Siempre Vamos y vamos a comer Con unas piernas Y con un fondo Alucinantes, eh Bien Y... Y me caí Y no sé por qué me he caído Porque salte bien Pero bueno Juegos Que te trolean Y... Para arriba Faltamos Bueno Bueno, esta vez sí que se cogió Aquí hay otra Plataforma Y... Bueno Harry Estás tú ahí un poco torpe Nari Tú más A ver A la siguiente ¿Por qué no se agarra? No lo entiendo No entiendo Por qué no se agarra Quizá tenga que saltar Más cerca todavía Pero... Vamos a ver Ahora ¿Qué le ha costado, hombre? Y se abre Más plataformas ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, güey? Bueno, pero es que me voy a caer Yendo hacia esa Ah, pues no Hice ventosa Vale A esta De aquí A esa A esta Y guardamos Y guardamos aquí Bien Bueno, ahora a ver Cuidadito Más Más plataforma Con lo que le gustan A Nari ¿En qué momento diría? Vamos a hacer vídeos De Harry Potter Que son divertidos No, no son divertidos Tienen plataformas Y a Nari Y a Nari No le gustan Las plataformas Ni los saltos Pero Nari Es masoca Cuidado con Filch Cuidado con Filch Cuidado con Filch Cuidado con Filch Nos vio No sé como no me ha visto No sé cómo no me ha visto No sé cómo no me ha visto Sí, sí, tú corre Yo sí Yo seguro que sí No, no me atraparás Y ahí está Charlie Para llevarse a Norberto Había quedado en coger al dragón de la torre Y devolverlo a Rumanía Ahora nos toca bajar Bien, bien, bien Tenemos problemas, ¿verdad? Sí Uh, ¿qué era esta señora Norris? Señora Norris Juraría que he huido pasos por aquí Pero Vamos a mirar en la biblioteca, querida Uy, la gata Ahora tenemos que tener cuidado Porque nos puede pillar cualquiera de los dos Así que Bueno, por lo menos ahora estamos un poco tranquilos Podemos mirar si nos hemos dejado algo Que no No parece No parece Ahora lo malo es eso Que la gata está arriba y Philcha abajo Verás como si Por cierto la voz de este señor Es la voz del Del profesor Farsworth En Futurama Ahora nos alejamos un poquito Vale 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 A ver, saltamos ahí De ahí ahí Y de ahí aquí Vale, la gata creo que por aquí no nos puede ver Bueno, no llega a saltar aquí Así que podemos subir Por aquí Y no nos han visto Lo cual está muy bien Ahora cuidado porque aparecerá por el otro lado Intruso Intruso en el pasillo Prohibido Siempre Me he enterado de tu victoria en Quidditch Muy bien, Harry A por la copa, ¿eh? No, 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 no Sal, sal de donde estés No, 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 no ¿Dónde está? Reza para que no te encuentre, alumnillo furtivo. Reza para que no te encuentre. Reza para que no te encuentre. ¡Alojomora! ¡Guau! ¡Guau! Se asustó cuando una voz sonó detrás de él. Harry se volvió lentamente. Así que tú, al igual que cientos antes, has descubierto el secreto del espejo de Oessen, dijo el profesor Dumbledore. Siguió explicando que el espejo no enseñaba ni más ni menos que el deseo más profundo y desesperado de nuestro corazón, pero que no daba ni el conocimiento ni la verdad. El espejo de Oessen pasará a otro lugar en breve, prosiguió Dumbledore, añadiendo de manera inquietante que si Harry se volvía a cruzar con él, entonces estaría listo. ¿Pero listo para qué? Pensó Harry. Esos asquerosos granujas. Nos han dado esquinazos, señora Norris. He cerrado la única puerta de salida para quedarme tranquilo. Quédate aquí y vigila un poco la biblioteca, querida. ¡Alojomora! 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 Gracias.